Cuando se dice el Juego Olímpico, se dice la mayor competencia que puede tener un atleta. No es el mismo escenario. Yo he competido en mundiales, mayores, juveniles, pero ya decir Juegos Olímpicos es como decirlo todo. Y yo me estoy preparando muy bien para esa competencia y pienso que va a ser muy lindo y me lo voy a disfrutar. Las rivales, no hay duda, que todas tienen un alto nivel ya en esta silla. Y ahí todo el mundo tiene, no hay rival menor. Ahí hay que salir a luchar con todo el mundo y hacer un buen prestazo.